Oiga, Claudia Sheinbaum estará tres días en Michoacán y visitará cinco municipios del 3 al 5 de mayo. Esto fue anunciado por Raúl Morón Orozco, del 3 al 5 de mayo, tres días en Michoacán, candidata presidencial, y estará en cinco municipios, Zaguayo, Zamora, Pátzcuaro, Uruapan y Lázaro Cárdenas. Estará en estas regiones con el objetivo de compartir su proyecto y de escuchar a los habitantes no solamente de sus municipios, sino de las regiones que representan, detalló Raúl Morón.